Este vídeo recoge una breve explicación sobre el Área 4 conocido como Evaluación y Retroalimentación del Marco Europeo para la Competencia Digital del Profesorado, conocido como DigComp Edu. El Área 4 aborda el uso de estrategias digitales para mejorar la evaluación, ya que ésta puede ayudar a reentorpecer la innovación en la educación. Debemos considerar cómo las tecnologías digitales pueden mejorar las estrategias de evaluación existentes. Al mismo tiempo, también debemos considerar cómo pueden emplearse para crear o facilitar enfoques de evaluación innovadores. Además, el uso de las tecnologías digitales en la educación, ya sea para fines de evaluación, aprendizaje, administrativos u otros, tiene como resultado una amplia gama de datos disponibles sobre el comportamiento de aprendizaje del alumnado de forma individual. El análisis e interpretación de estos datos y su uso en la toma de decisiones están ganando importancia creciente. Al mismo tiempo, las tecnologías digitales pueden contribuir a monitorizar directamente el progreso del alumnado, a facilitar la retroalimentación, el feedback y a permitir que el profesorado evalúe y adapte su estrategia de enseñanza. Esta área recoge tres competencias. Empezamos con la primera, la llamada estrategias de evaluación, que se trataría de utilizar las tecnologías digitales para la evaluación formativa y sumativa, mejorando la diversidad e idoneidad de los formatos y enfoques de evaluación. Por ejemplo, al final de cada unidad didáctica se podría poner un cuestionario en Moodle para realizar la evaluación formativa de dicha unidad o añadir actividades de cualquier tipo, test, foros, para la evaluación sumativa. La segunda competencia sería la de analíticas de aprendizaje, que se trataría de generar, seleccionar, analizar e interpretar de forma crítica las estadísticas digitales sobre la actividad, el rendimiento y el progreso del alumnado con el fin de configurar la enseñanza y el aprendizaje. Por ejemplo, sería muy conveniente que aquellas actividades propuestas en clase en el aula, utilizando tecnologías digitales, dejasen rastro digital, para así utilizar esos datos para la evaluación del alumnado y ver su evolución. Y por último, tenemos la competencia llamada retroalimentación, programación y toma de decisiones, que se trata de utilizar las tecnologías digitales para proporcionar feedback, retroalimentaciones selectivas y oportunas al alumnado, adaptar las estrategias de enseñanza y proporcionar refuerzo específico a partir de los datos generados por las tecnologías digitales utilizadas, capacitar al alumnado y familias para que comprendan las pruebas que proporcionan las tecnologías digitales y las utilicen en la toma de decisiones. Por ejemplo, las actividades creadas podrían dar un feedback automático y también el profesorado podría darlo personalmente, utilizando herramientas tipo correo, videoconferencias, etc. Tal y como se ha mencionado al principio, el vídeo recoge una breve explicación sobre el área 4. Las explicaciones correspondientes al resto de áreas las tenéis disponibles en otros vídeos. Agur. Agur. Agur.